¡Hola gente bonita! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo un video de favoritos de primavera, porque ya estamos en verano, pueden creerlo, verano. Así que bueno, les traigo este video de favoritos y si quieren saber cuáles son mis favoritos de primavera, quédense viendo el video. ¡Hola gente! Facial Luminosidad Vegetal con Cereales Exfoliantes de Yves Rocher, me retira bastante bien las células muertas, no me saca los puntos negros, pero esto no es algo que haga este exfoliante. Y a pesar de tener los gránulos algo grandes, no me lastiman, estoy fuera de foco. Ya, no me irritan la piel, entonces es bastante bueno. El siguiente favorito es este de Tony Moly que es Floria por Energy Emulsion. Si han visto mi post de rutina facial primavera, lo van a ver. Este me controla bastante bien el exceso de sebo, hidrata muy bien mi piel y no le cae nada pesado. Así que me gusta bastante. Trae 145 mililitros y cuesta 420 pesos. Más o menos. Ah. Mi siguiente favorito, ya vamos a entrar en el mundo del maquillaje. Estos fueron mis favoritos de cuidado facial. Voy a empezar con uno que ya es el segundo año que entra en mis favoritos, porque aún no me lo termino. Y es este. Es el Sweet Precide Baby Truth Base de Etude House. Esta es la primera edición. Que fue la edición limitada de primavera del año pasado de Etude House. Y es esta. En el tono 01 Mint. La razón es que a mí en primavera esta zona se me pone muy roja y me salen muchos granitos. Y con esto de verdad todo se cancela. Tengo una reseña en mi blog, por si quieren verla. Se las voy a poner aquí abajo. Pero es buenísima. Y por eso vuelve a estar en mis favoritos este año. De verdad, las rojeces las desaparece y es muy hidratante. Y tiene factor de protección solar 25p a más más. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar con maquillaje. Maquillaje. Y bueno. Voy a empezar con esta. Que es la Voreme Chic de NYX. Nude Matte Collection. Y bueno, ya se las he enseñado. Tiene dos rubores, seis sombras de colores. Y trae 18 sombras neutrales. Ahí está. Ah, no les da charolazo. Qué bien. Ahí está. Y bueno. Es mi favorita porque de verdad me saca de todos los apuros. Cuando no sé qué hacerme simplemente la abro, mezclo los colores y ya está. Y está súper pigmentada. Los blushes son bastante bonitos. De hecho, ahorita traigo los dos combinados en mis cachetillos. Y me gusta. Me gusta. Estaba cayendo un aguacero horrible y ahorita salió el sol. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa al mundo? De verdad. Llovió bien feo. Y ahorita ahí está el sol. Ah. Ah. Mundo loco. Mi siguiente favorito es este polvo compacto de Bisú. El mío es el... Se le cayó todo. Mi tono es el 06 Natural Beige. Y me gusta porque me controla los brillos y me sella muy bien el maquillaje. Y si lo aplicas con una brocha, no te deja ese efecto pambazo. Entonces, este. Otro favorito que tengo es este rubor de Bisú. En el tono 09 marrón. Y es el que ocupo para hacerme el contorno. Ya que es semi mate. O sea, sí tiene destellos. Pero cuando tú te lo aplicas, los destellos nunca se ven. Entonces, este me gusta. Me gusta mucho. Otro favorito para mis cachetillos. Es este Color Tint Blush Stick de Jordana. En el tono 01 blush. Yo quería comprarme otro tono. Pero este era el último que había cuando fui a la tienda. Entonces dije, bueno, lo voy a probar para ver qué tal sale. Y me encanta. Es este tono. Es un tono así bonito. Como coral. Por aquí. Ah, ya aquí está. Es este. Y se ve bastante bonito. Me gusta mucho. Dura como cuatro horas en mis cachetes. Así que, bueno. Creo que es un muy bonito color. Se acaba de ir la luz. El destino me odia. Bueno. Olviden eso que dije. Prosiguiendo. Vamos con productos para los ojos. Ya que mencioné la paleta de sombras. También esto. Y es el 12 Hour Made to Last Eyeshadow Pencil. En el tono 01 Eternal White. Y este es el que he estado ocupando para iluminar mi línea de agua. El lagrimal. La zona de acá del hueso de la ceja. Y dura bastante. Súper cremoso. Ahí está. Y una vez que te lo aplicas no hay poder humano que lo mueva. Disculpen que esté así de horrible. Pero le acabo de sacar punta. Y descubrí que mi sacapuntas no es lo más óptimo para sacarle punta a esto. Perdón. Pero por eso está así. Pasando. Voy a mencionar un corrector de la línea que es el Javive. Es este en amarillo. Yo lo uso para la zona de mis ojeras. Porque mis ojeras son moradas. Entonces. En algún momento cuando llego a despertar. Y no dormí muy bien en dos días seguidos. Parece que alguien me dio una paliza. Entonces lo ocupo. Es amarillo. Es muy cremoso también. Y se difumina bastante bien. Bastante, bastante bien. Así que este es otro de mis favoritos. Ahora voy a pasar a productos de los labios. En productos de los labios tengo este que es el Twist and Shine Moisturizing Balm Stain. En el tono 0... No recuerdo si es el 05 o el 06. Honey Love. Y la razón por la que no lo recuerdo. Es porque ya desapareció todo. Todo. Es el que traigo puesto hoy. Así que no los voy a hacer su hecho. Me gusta porque es un tono bastante neutral. Es muy hidratante. Y es como el tono de mis labios, pero más bonito. Entonces me gusta mucho. Mucho, mucho. Tengo otros dos, pero este es el que más me gusta. Mi siguiente favorito de labios es un labial viejísimo. De hecho es de cuando... Creo que estoy muy allá. De hecho es cuando Lebel se llamaba Ebel. Así de viejito es. Y es el Wish Amplifier en el tono coral. Antes de que me regañen y me digan, si es tan viejo ya no debe servir. Lo abrí, lo olí, lo probé. Aún sirve. Este estaba perfectamente sellado y nunca estuvo expuesto al sol. De hecho estaba guardado en un lugar fresco y seco. Como dicen que se tienen que guardar las cosas. Y es este tono. Es un coral precioso, se los juro. Ahí está. Lo amo. De verdad. Me encanta. Y creo que es bastante propio para esta temporada. Y se me ve muy bien. Yo pensé que los corales no se me verían bien hasta que probé este. Y me encantó. Que sigue. Es un labial de NYX. De los Black Label Lipsticks. Y es el tono 151 Acapulco. Lo pedí simplemente porque se llamaba Acapulco. Sí, así de ridícula. Estoy pidiendo labiales por internet. Pero es este rosa precioso. Es como un rosa Barbie. Y es súper cremosito. Y súper pigmentado. Lo cerré mucho. Aquí está. No sé. Me encantó. Me encantó. Y lo he estado usando muchísimo. Entonces, este es mi otro favorito de primavera. Y probablemente de verano. Porque se llama Acapulco. Y Acapulco es playa, sol, mar arena. Ese es mi otro favorito. Y bien, creo que ahí terminamos con mis favoritos de belleza. Ahora que ya terminé mis favoritos de belleza y de maquillaje y esas cosas. Vamos a pasar a favoritos random. Les voy a decir así cosas random que me gustan. Para que me vayan conociendo un poco más. Un poco mejor. Como quieran decirles. Y les voy a decir mis favoritos de música. Para que sepan un poco qué música me gusta. Ok, voy a empezar. Porque si no, nunca voy a terminar. De música, voy a empezar a mencionándoles dos álbums. Que me gustan mucho. Uno es de una banda que se llama Grendel. Y el álbum es Time Wave Zero. La banda toca un estilo de música que se llama Harsh. El Harsh es como música electrónica muy pesada. Entonces, si no están acostumbrados a música como muy densa. Probablemente no les guste. Pero, de verdad, escúchenlo. Es buenísimo. A mí me encantó. Tiene esa dosis de Harsh que yo necesitaba en la vida. Después de que hicieron Harsh Generation. Ya no había escuchado algo así. Y me encantó. Tanto la canción de Time Wave Zero. Me gusta Time Wave Zero. Neon City Lights. Y Deep Waters. Son las que más me gustan. Pero en sí el disco es genial. Otro álbum que me gustó es de una banda de metalcore. Creo que así se le dice. Se llama In This Moment. Tiene vocalista femenina. Entonces, imagínense escuchar metalcore cantado por una mujer. Me gusta mucho su álbum. Se llama Blood. Y la verdad es un álbum buenísimo. Había escuchado otros de In This Moment. Pero no sé por qué este me gustó tanto. Creo que me sentí un poco identificada con algunas de las canciones. Ese álbum me gustó bastante. Y lo estuve escuchando una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Junto con el de Harsh Generation. Los alternaba. Y el siguiente es una canción. Una única canción de K-pop. O de rap coreano. Hip hop coreano. No tengo idea de qué género sea. Pero es la canción de Doom Dada de T.O.P. Integrante del grupo Big Bang. No sé. Es de esas canciones que se te pegan en el cerebro. Y estás todo el tiempo... No sé. Me encantó. De todos modos los links para todos estos álbumes. Si quieren escucharlos por YouTube. Y para la canción obviamente. Se los voy a dejar aquí abajo. En la caja de descripción. Y... ¡Ah! Se nos va a terminar la pila. Voy a terminar diciéndoles mis favoritos de videojuegos. Tuve tres. Que son el Batman Arkham City. No tengo que decir por qué fue mi favorito. Es Batman Arkham City. El de Sleeping Dogs. Me gustó muchísimo la historia. Aunque tiene muchos huecos. De verdad es fantástica. Me gustó mucho. Lo terminé. Eso es un triunfo. Y Saints Row the Third. A mí no me gustan... Lo que son Sleeping Dogs y Saints Row the Third. Se parecen al Grand Theft Auto. A mí nunca me han gustado los Grand Theft Auto. Pero esos dos me encantaron. El de Saints Row porque es bizarro hasta la muerte. De verdad te ríes muchísimo. Y bueno. Estos fueron todos mis favoritos de primavera. Si te gustó este video no olvides darle manita arriba. Suscribirte para que sepas cada cuándo subo videos. Y por supuesto comentar aquí abajo qué otros videos o qué otras cosas te gustaría ver. Te dejo todas mis redes sociales terminando el video. Y links a entradas interesantes. Como a las canciones que les mencioné. Aquí abajo. Y bueno. Nos vemos pronto. Bye. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video